Queridos estudiantes Ecotec, estamos muy contentos de anunciarles que estamos preparados para su retorno voluntario a clases presenciales, tanto en grado como en posgrado. El lunes 7 y el martes 8 de junio recibirán en su Atrium una encuesta donde pueden declarar su decisión de acogerse o no a esta presencialidad voluntaria. Quienes se hayan acogido recibirán un email con todas las indicaciones académicas al respecto. De acuerdo a nuestro plan académico de retorno a la presencialidad, el primer día de clases para el campus San Borondón será el lunes 14 de junio, para el campus La Costa el lunes 21 de junio y para el campus Juan Tan Camarengo el lunes 28 de junio. Quiero recordarles que el COE nacional y los COE cantonales han revisado y aprobado nuestros planes y protocolos de retorno y los han considerado seguros y aprobados. Además, la Cenecit ha validado nuestra metodología para este fin. De tal manera que como Universidad Ecotec podemos garantizarles la misma calidad académica para quienes estén en entornos virtuales y en clases presenciales. Recuerden que nuestro esfuerzo viene con mucho tiempo de anticipación. Nos hemos preparado, fuimos pioneros en la Universidad Ecotec al retorno a la presencialidad en el 2020 y ahora, en este 2021, estamos preparados para recibirlos y hacer así que la educación se reactive. Porque en Ecotec los queremos siempre sanos, pero además caminamos juntos a la reactivación.